Ahora vamos a pasar al proceso de sorteo, un proceso muy sencillo. Para esto invito al ingeniero Campos, quien va a colaborar con nosotros para mostrar la transparencia de las fichas que vamos a sortear. Invita a los personeros a que se acerquen. Y entre ustedes, definan el orden, por favor, con que van a sacar el número. Pónganse de acuerdo entre ustedes. ¿Quién prefiere sacar el piñero? Y por favor, no lo hablan todavía. Por favor, no lo hablan todavía. Cuando les dije ya lo hacen, ahora sí. Por favor, ahora no. Bueno, sí. No lo hablan, por favor. Gracias. Se invita al ingeniero Carlos Alberto Espino Tipiani, personero del ingeniero Manuel Reynaldo. Por fin, pasar adelante, por favor. De igual manera, se invita al ingeniero Félix Arturo Hernández Guillén para pasar adelante, para suscribir el acta, por favor. Gracias. 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 La integración nacional de todos los consejos departamentales, que es algo que hemos estado flaqueando estos últimos años. Cada departamento va a colocar sus tres problemas principales y estos problemas vamos a tratarlos en congreso de consejos departamentales y vamos a emitir opinión colegiada y esto es algo muy importante para la institución. Gracias. El segundo punto y que sí es muy relevante es que vamos a trabajar más con los temas de iniciativa legislativa, esa es una facultad que tenemos los colegios profesionales que sin embargo muy poco usamos. Las leyes las hacen los que no saben y los que sí saben nunca proponen leyes. En este caso, nosotros como colegio de ingenieros vamos a proponer la iniciativa legislativa de los principales temas del país. ¿Posición política del Colegio de Ingenieros en tanto al manejo de gobierno? No, posición política no. Nosotros los ingenieros como gremio básicamente somos asesores de la Nación, somos justamente el órgano técnico con el cual el Estado o el gobierno de turno debe consultar antes de realizar proyectos, tal como es en Chile, como es en otros países. Y el tercer punto, vamos a insertar el Colegio de Ingenieros al contexto global. Vamos a estar con la UEFEO, con la UPAD y con la Unión Panamericana de Ingenieros y con otros colegios vamos a interactuar muy activamente. ¿Cómo ve ahora el futuro del Colegio de Ingenieros? Gracias Silvia por esa pregunta, la verdad, una pregunta muy linda porque yo he empezado prácticamente en el colegio institucionalmente desde abajo. O sea, he empezado como un colegiado de a pie, común y corriente, como todos, con todos los problemas que hemos tenido. A la tercera vez llegué a ser presidente del capítulo, postulé tres veces, a la tercera llegué recién a presidente del capítulo en mecánica eléctrica, como decano del Consejo Departamental, llegué en la segunda oportunidad y conozco a fondo nuestra institución, conozco sus problemas, conozco sus fortalezas, sus debilidades y creo que en esta oportunidad, con todo cariño y con todo el equipo que nos acompaña, vamos a realizar una gestión que va a tener que proyectarse hacia la comunidad. Bueno, el Ingeniero Manrique es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de la administración, él ha sido presidente del proyecto Chavimochi, tiene un doctorado en gestión ambiental, aparte de esto ha sido premio Antorcha de Javis y es una persona que tiene un amplio criterio. Entonces acá vamos a conjugar esa experiencia que tiene el Ingeniero Manrique con la experiencia institucional que tenemos en este caso los decanos. Acuérdese que en nuestra lista están yendo cinco decanos que son actualmente en ejercicio y que son decanos exitosos en nuestra gestión. Tenemos al decano del Cusco, al decano de Junín, al decano de La Libertad, al decano de Ica, quien habla por Lima y efectivamente estamos con mucho deseo de hacer una buena gestión. Los ingenieros también reclaman una mayor participación de sus colegas en los órganos de gobierno. ¿Ustedes también pueden un poco asegurar esta participación? Yo creo que sí y para esto cuando funcionan bien los colegios departamentales interconectados con el Consejo Nacional se va a lograr esto. Yo ahora en Lima, por ejemplo, estoy dejando prácticamente la tecnología en lo que se refiere a la comunicación con los colegiados. Ya estamos, en estos momentos ya tenemos inclusive para bajar en los celulares, en los Android, unas aplicaciones en las cuales vamos a estar constantemente comunicados con los colegiados. Y eso, estando en la Nacional, queremos replicarlo a nivel nacional. Es muy importante lo que usted dice, la comunicación con los ingenieros colegiados y sobre todo la participación. Doctor Alba, ¿cómo recibe usted luego de haber participado en este sorteo de listas? Bueno, con mucha alegría, ¿no? El número dos es cabalístico para mí. Y por otro lado, es bueno pues que exista esta lead democrática, ¿no? En donde hay competencia para ser elegido como decano nacional y como Consejo Nacional. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de su plataforma de gobierno? Bueno, la unidad de todos y cada uno de los consejos departamentales, la armonía que debe existir, la distribución de los recursos justa y la capacitación. Creo que debemos insistir mucho en la capacitación y también en la certificación, algo que ha quedado un poco retardado, letargado, pero que debemos darle mayor énfasis en estos tiempos futuros. Actualmente, ¿cómo se encuentra el Colegio de Ingenieros? Bueno, después de haber tenido unos años muy, muy difíciles, el Colegio de Ingenieros en este periodo que termina se ha podido estabilizar, llamémoslo así, de alguna forma. No hay mayores problemas, estamos todavía sufriendo algunas consecuencias anteriores, pero esperamos que las podamos superar. Las consecuencias de no haber tenido aquí licencia, la consecuencia del problema de Indecopi y otros temas que van a ir saliendo y que debemos superar. ¿El colegio va a estar a la altura de los retos del siglo, del momento? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Bueno, esperemos que sí, creo que el colegio tiene que ir dando sus posiciones con respecto a los inmensos problemas nacionales que existen, como por ejemplo la energía, la matriz energética, los problemas del petróleo, de las hidroeléctricas, del gas, las carreteras, la seguridad ciudadana, etc. El colegio tiene que dar una posición en base, por supuesto, a comisiones y no a posiciones individuales. ¿Su invitación final a los colegas para que participen? Bueno, que acudan a votar y que tomen un voto de conciencia, conociendo los antecedentes de cada una de las listas. El gestor Carlos Espino, ¿cómo ve el proceso electoral con miras a este 29 de noviembre? Con bastante responsabilidad la comisión electoral está llevando este proceso electoral. El día de hoy hemos participado en el sorteo del número y en esta oportunidad nos ha tocado el número uno a la lista que postula el ingeniero Manuel Marrique Ugarte, acompañado como vicedecano el ingeniero Oscar Rafael Anjosa. ¿Está garantizado la limpieza y la transparencia de este proceso electoral? Vemos que participa la OMP y eso es una garantía en este proceso electoral. ¿Cómo se van a organizar ustedes como personeros para estas justas? Estamos coordinando con todos los personeros de los consejos departamentales para que nos representen y nos apoyen y nos ayuden a difundir nuestra lista y la comunicación la estamos haciendo desde ya. ¿Su invitación final a los electores para este 29 de noviembre? Gracias Silvia. Invitamos a todos los ingenieros a asistir a esta fiesta electoral del día 29 de noviembre que desde las 8 de la mañana en el Colegio Sofiano se estará llevando las elecciones a nivel nacional. O sea, en el Colegio Sofiano están todas las mesas, tanto para las elecciones de los candidatos nacionales como los candidatos departamentales y de capítulo. Inclusive existen como 5 mesas de transcentes con las cuales pueden ustedes acudir. Por favor, acudan a las votaciones porque esta es una obligación moral que tenemos todos los ingenieros para con nuestra institución. Ingeniero Arturo Hernández, como personero de la lista 2, ¿cómo aprecia usted este proceso electoral? Bueno, buenas noches ante todo con todas las personas. Yo lo veo muy imparcial, todo está dentro de la ley, los plazos indicados y los plazos convenientes, y más la presencia del señor de la OMP. O sea, se observa que hay mucha imparcialidad. ¿La Comisión Electoral Nacional demuestra probidad? Sí, sí, hasta el momento todas las indicaciones, todas las comunicaciones han sido en el momento indicado y en los plazos indicados, no hay observación en esa parte. ¿El día de las elecciones ya están organizados para hacer su labor? Sí, sí, convocamos a todas las personas, ingenieros, que nos apoyen en esta contienda y que nos apoyen con nuestra propuesta y seguiremos para el bien de la ingeniería y de toda la ingeniería nacional. Gracias. 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 Gracias.